Penal para Independiente, le va a pedir a Ricardo Corcuera A ver si vuelve el amigo, por ahí, tenemos suerte, no digamos nada, vamos a esperar Hay penal para Independiente de dos, las 40 minutos y medio Yo ni decía que este partido no terminaba 0 a 0 Vamos Matías, para mí fue penal Para mí también se lo lleva a puesto Martín, no va con la intención de hacerle penal pero se lo lleva a puesto Para mí fue penal, ahí va Corcuera, vamos a ver Vamos Matías, hijo Corcuera que va tomando carrera, pierna derecha para él Vamos a ver si funciona el quiricocho, quiricocho para Corcuera ¡Atravisario! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atravisario! ¡El rebote lo sacó del ángulo! ¡Pero aquí es Matías Félez! ¡Vamos! ¡Qiricocho! ¡Hijo no va! error por fuera muy bien señores y los arqueros de Macachín aparecen cuando tienen que aparecer como lo hizo Maxi Castaño en la final con Oluño el campeonato Macachín ahora aparece Matías Pérez y Macachín que se salva de un penal en contra Ricardo por fuera 30 años después fenomenal de Matías Pérez